Bueno chiquitines, seguimos aquí en este vídeo gameplay y vamos a ver hasta dónde nos lleva todo esto. Ha sido una bajada un poco... ¡No, no, no, solo me ayudaría a salvar! ¡Amigo! Vale, no hay nada. Oh... Mira, esto no me lo esperaba. Ah, no. Aún no puedo. A ver, deberían haber... Habían llegado otra vez. Ahí. No hay manera. 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 C seen in the world! No, no. ¡Gracias! 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 Vamos a ver esto de qué va. Vamos a intentar quitar un poco de cosas. Meto, tarismán... ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! A ver... ¡Suscríbete al canal! 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 uyuyuyuy ah ah a veron ahí va dos eluxir y por aquí una vez para arriba vamos a morir 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 donde está? no no y contra ese grandullón les voy a pasar canotas con lo que vamos a morir bueno y ahora estamos en france vamos a morir y luego tenemos que morir en france y luego que vamos a morir a la vez Bueno, lo intentaremos A ver qué pasa Vamos a luchar contra un Grandullón Y tan Grandullón Ahí está Soccer 2 Ha muerto Vale Bien Cuerna de demonio Cuerna de demonio Gente, monstruos Un momento Atajo 1 No tengo nada Madre de Dios Ahora sí que deberé ir con mucho cuidado Ya que posiblemente Me encuentre con alguna sorpresa Sorpresa Pero Vamos a ver 3-4 1 Kabuto Ya, me quito Un gran alza Veremos Ah, mira Venga, voy a volver de vuelta Vuelve a tu casita Ahí está, pero no llega Flecha, arco, y no me ha preparado Viene el aspecto de la pequeña Vale Vamos a agarrar, guardamos Y... Subiremos de nivel Fuerza Habilidad Fuerza y habilidad Fuerza y habilidad Fuerza y habilidad Fuerza y habilidad Y la resistencia... Aumenta Lo dejaremos así Por si acaso Haremos ofrendas Haremos ofrendas Aquí ya salgo No No Bueno, sí, porque tampoco me... Me ayuda Tengo que ver No 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 ¡Venga, vamos para acá! Bueno, mira, al menos me he cargado a uno bien. Sin ningún problema. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Nos vamos a seguir un poco Para dar la vuelta por ahí Tengo que ir por aquí por países Hostia, un demonio Empezamos bien De nada Y con doble espada encima Oh Madre Suerte que no lo había dejado aquí Bueno chicos, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado mucho el video Un saludo muy muy grande Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!